¿Han visto algo más terrorífico que eso? Claramente estamos al lado de la mansión embrujada ¡Buenos días! Estoy acá en Disneyland, California Y este parque es tan lindo y tiene tanta historia Que pensé que sería entretenido Hacer un video contándoles ciertos secretos del parque Yo sé que hay cosas muy especiales aquí Que a mí me ha encantado saber, me ha encantado descubrir Me ha encantado verlos Así que quiero compartirlos con ustedes Así que vamos, vamos a buscar todos esos secretos Todos esos detalles que le suman a la magia de Disney ¡Empecemos! Primer secreto, bueno son un par de secretos Lo encontramos acá en el teatro The Great Moments with Mr. Lincoln Aquí tenemos uno de los caballos originales Del carrusel donde Walt Disney acompañaba a sus hijas Muy muy seguido y se sentaba a esperarlas mientras ellas andaban en el carrusel Y fue mientras esperaba que se le empezó a ocurrir la idea de Disneyland Y esta es una de las bancas originales donde él se sentaba a esperar Imagínense ahí en el carrusel mientras las hijas daban vueltas Él empezó a pensar en un lugar donde toda la familia pudiera divertirse juntos Aquí hay unas fotos originales del carrusel Nosotros fuimos a ver el carrusel a Griffith Park donde se encuentra Lamentablemente estaba cerrado Pero aún así hay algunos clips del lugar en un blog anterior Que se los voy a dejar linkeado abajo o en la etiqueta para que lo puedan ver Y aquí también tenemos uno de los carros originales De cuando abrió Disneyland en 1955 Estos eran los carros que tenían vendiendo maní No sé si es que ese maní será de 1955 ¿Qué opinan ustedes? Y aquí al interior de este mismo teatro nos encontramos con un mapa De cómo era Disneyland en 1955 Este es el mapa original de cuando el parque abrió Esta es una de mis citas favoritas Para todos quienes vienen a este lugar feliz Bienvenidos Disneyland es su tierra Ahí está Walt Disney en el día de la apertura En ese entonces existía un solo hotel Y fíjense por ejemplo aquí a la derecha Toda esta área estaba vacía No había nada Tomorrowland más pequeñito Fantasyland también reducido Terminábamos aquí en la mansión embrujada Hasta ahí terminaba, ¿te fijas? El Mississippi Todo eso vacío también arriba Era mucho más acotado De lo que ha ido creciendo Y aquí con los personajes Disneyland Disneyland Este modelo muestra Disneyland Como era en el día de apertura Julio 17 de 1955 El día de apertura Fue bastante caótico La gente entraba con tickets falsos Se acabó la comida Realmente fue mucho caos Porque llegó mucha más gente de la que se esperaba Entonces a lo largo de los días Fueron ajustando todas esas cosas Porque ese primer día fue bastante incómodo Porque fue muy loco con la cantidad de personas que llegaron Que jamás se imaginaron Aquí estamos en la entrada del parque Esta es la plaza de Main Street Allá al frente Está el teatro de Abraham Lincoln Donde les mostré los primeros secretos Y el otro secreto muy interesante Es justo acá arriba Del Fire Department Del departamento De incendios de bomberos Aquí en Main Street Te fijan en esa luz Que está allá arriba En esa ventana Justo allá arriba Era donde Walt Disney Tenía su departamento A él le gustaba Tener un lugar en Disneyland Para poder quedarse Para poder estar manejando todo Y tiene su departamento allá arriba Y cada vez que él estaba ahí Prendía esa luz Para que la gente que estaba acá Supiera que él estaba en el departamento Y una vez que murió Dejaron la luz prendida para siempre En honor a Walt Esa es una de las metas Me fascinaría conocer ese departamento Porque debe ser increíble Cuando vamos caminando por Disneyland Se pueden fijar que en las distintas ventanas Hay nombres Por ejemplo ahí Mark Davis Hay uno en algún lugar Que es de apellido Domínguez Todas esas personas Son Imagineers Que ayudaron a crear Disneyland Entonces sus nombres Están escondidos en las ventanas Y uno de ellos Que es Domínguez Ahí está Mi mamá lo encontró Porque mi mamá siempre encuentra todo Ahí está Ron Domínguez Y por qué Él es particularmente especial Porque era el dueño de las tierras Que Walt Disney compró Para construir Disneyland Así que para que se vayan fijando En todas las ventanas Y todos los nombres De las personas que ayudaron A crear este lugar Veníamos caminando por Main Street E ingresamos en esta calle Por acá Tenemos un dentista painless Dentista sin dolor Tenemos una floristería Y aquí Tenemos una muralla De ladrillos Que notan algo extraño Esos están todos ordenados Y aquí tenemos un poco de caos de ladrillos Es porque Y son todos distintos Este también es distinto a los de acá Y era porque Walt Disney No estaba seguro Qué tipo de ladrillo quería ocupar Entonces experimentó En esta muralla Con esos más chuecos Más grandes Más pequeños De todos los tamaños Hasta que halló el que le gustó Y simplemente dejó esta muralla Un poco caótica En recuerdo a toda esa búsqueda Del ladrillo hidral Para Disney Otro secreto muy entretenido Es que todos los carritos de popcorn Que están repartidos por el parque Tienen una figura Que está haciendo girar el popcorn Ayudando en la preparación Y ese personaje Obviamente está inspirado En la tierra a la que pertenecen Entonces por ejemplo Cerca de Matterhorn Van a ver al yeti Es muy entretenido fijarse en ellos Y se llaman Por supuesto se me olvidó Rootsy Rootsy Tootsy Algo así Aquí tenemos el yeti Dando vuelta Al lado de Matterhorn Aquí antes de entrar A Toontown Tenemos este payaso Aquí tenemos otro En el área de Frontierland Miren el Rootsy Tootsy O el Tootsy Rootsy No saben Ustedes ya saben Que no sé Cómo se llama Que está Al lado de la mansión Embrujada Miren Han visto algo más terrorífico Que eso Claramente estamos al lado De la mansión Embrujada Otro secreto De Disneyland Se halla aquí En la estación De New Orleans Para el tren El Disneyland Railroad ¿Escuchan eso? Desde allá Allá al frente Se está transmitiendo Este código Morse Y no es solamente Algo al azar Sino que es El discurso inaugural Que dio Walt Disney Cuando abrió este parque El 17 de julio De 1955 Así que si es que Están aquí Para tomar el tren Presten atención A eso Que no es algún sonido Al azar O que está diciendo Cualquier cosa Sino que son Las palabras De Walt Disney El primer día De Disneyland La oficina del telégrafo Otro secreto En Disneyland O un detalle Muy entretenido Es que acá tenemos La atracción De Blancanieves Que es Snow White Scary Adventure Y justo arriba Si se fijan En esta ventana Va a aparecer Parece regularmente Un personaje Bastante aterrador Ahí está La reina malvada Qué susto ¿O no? Y otra curiosidad De estas atracciones Que se llaman Las Dark Rides Aquí tenemos Blancanieves Por el otro lado De allá tenemos Pinocho Por acá tenemos Mr. Toad Es que cuando Las diseñaron La idea Era que Uno fuese El protagonista De la historia Y por esa razón Ninguno De los protagonistas Podían ser vistos En la atracción El problema Es que la gente No entendió Este concepto Y se empezó A quejar Porque no entendían Por qué se subían A una atracción De Blancanieves Y no podían ver A Blancanieves En el interior Así que con el tiempo Lo fueron arreglando Y ahora efectivamente Uno puede ver A Blancanieves En la atracción De Blancanieves Puede ver a Pinocho En la atracción De Pinocho Pero no era así En un comienzo Por esta idea Que habían tenido Los Imagineers De que uno Era el protagonista Pero que lamentablemente No se desarrolló De una forma Que la gente Lo pudiera entender Otro secreto Un tonto escalofriante Está aquí En Piratas del Caribe Cuando recién Abrieron la atracción Todas las calaveras Que ocuparon Eran reales Pero claramente Eso se fue Haciendo un problema Con el tiempo Y tuvieron que cambiarlas A calaveras falsas Pero está el mito De que una de ellas Sigue siendo verdadera Que es la que se encuentra En el respaldo De la cama Aquí se los voy a mostrar Otro pequeño secreto Se encuentra aquí A la salida O entrada De la atracción De Indiana Jones Vamos a cruzar Mucha gente Aquí está la casa Entonces De Patrick Begora Él era el duende Que vivía en esta tierra Y ahora tiene Su pequeña casita Aquí en Disneyland Porque ya que le construyeron Todo esto a su alrededor Al menos Tiene este espacio Su casita Afuera de la atracción De Indiana Jones Aquí frente al castillo Se encuentran Con la estatua De Walt y Mickey Que dice Partners Compañeros Cuando estaban pensando La idea Para esta estatua Mickey tenía originalmente Un globo Pero pensaron Que de esa forma Se veía muy como Padre e hijo Entonces se lo quitaron Para que efectivamente Fuesen compañeros Aquí a mi izquierda Tengo Main Street El castillo Está atrás De este árbol Y si doblan Entonces mirándose El castillo Hacia la derecha Por esta calle Dos cosas importantes Ese es el carrito De los famosos Corn Dogs Por si los quieren probar Y otro secreto Que lo encuentro Muy especial Es que aquí está El Baby Care Center Aquí pueden venir Con los hijos Si necesitan Un tiempo de privacidad De estar con ellos Y allá adentro Hay una foto Del mismísimo Walt Disney De bebé Así que ahí está él En el Baby Care Center Por supuesto Aquí en Main Street Tenemos el cine Donde pueden entrar A ver Cartoons Antiguos Y también Nos encontramos aquí Con Tilly Que si se fijan Es de Marceline Missouri Que ese es el lugar De nacimiento De Walt Disney Tiene un cafecito Tilly Ay que rico Hace un poco de frío Así que feliz Me tomaría algo así Y De y al lado del cine también nos encontramos con este personaje con este indio americano que simbolizaba cuando abrió el parque la venta de tabaco es decir, en la tienda atrás de él era donde se vendía el tabaco y de hecho hay un igual que es su hermano, que está en Frontierland que también está como señal, como guía de la tienda de tabaco con el monoriel despido el video de los secretos de Disneyland espero que les haya gustado si es así, recuerden sus me gustas, sus suscripciones me pueden seguir en Twitter en Instagram me encantaría saber cuál de estos secretos fue el que más les gustó más les sorprendió y si les gustan también este tipo de videos un abrazo muy grande, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!